Tal vez pienses que un hotel no tiene nada de peligroso, quizás hayas dormido muchas noches lejos de tu hogar y nada extraño te haya ocurrido, pero puede que algún día te encuentres con el hotel equivocado y termines viviendo una auténtica historia de terror. Quédate a ver este relato y la próxima vez que cierres los ojos sobre una cama de hotel, puede que no consigas conciliar el sueño. El vehículo de color amarillo paró justo frente a ella. El taxista se bajó, mientras algunos pitidos le sonaban en los vehículos que quedaron justo detrás de éste. El hombre de mediana edad le ayudó con el equipaje, que terminó ocupando tres cuartas partes de ese maletero que el taxista cerró con fuerza, mientras le ofrecía su mejor sonrisa, adornada por unos dientes amarillentos con alguna ausencia entre ellos, a una Julia extasiada por la inyección de felicidad que le provocaba estar pisando ese lugar del planeta. Los Ángeles era una de las ciudades más famosas del mundo, un auténtico paraíso para muchos, pero que como una moneda cualquiera, ofrecía una segunda cara que Julia pronto terminaría descubriendo. Una vez acomodada en la zona trasera de ese vehículo que olía a ambientador barato, la chica le indicó la dirección del hotel donde se alojaría en esa semana que pasaría en la capital californiana. El conductor, que hasta ahora había mostrado una cordialidad irreprochable y una enorme sonrisa, torció el gesto al conocer el lugar y le preguntó si estaba segura. Julia no se dio cuenta de cómo el rostro de ese hombre se había ensombrecido tras la pregunta, simplemente creyó que su inglés no era lo suficientemente bueno y le mostró el papel de su reserva. El taxista se limitó a sentir con el rostro serio y comenzó a conducir en silencio. Tardaron media hora en recorrer la ciudad en dirección norte, hasta que apareció ante los ojos de Julia ese enorme edificio, con dos carteles verticales con las palabras Hotel Cecil escritas. Al cruzar las puertas de entrada, Julia se sorprendió al ver una zona de recepción lujosa, quizás un poco pasada de época, pero sin duda muy superior al precio que estaba pagando por una habitación compartida. Los albergues a los que estaba acostumbrada a ir, no se parecían en nada aquello. Le quedaban pocas dudas de que Los Ángeles era una ciudad diferente. Tras hablar con la recepcionista, le dieron una llave para una habitación en la tercera planta. El número 322 estaba grabado en el llavero con el que Julia jugueteaba mientras esperaba el ascensor. Cuando llegó uno de los dos ascensores que le corrían el enorme edificio en vertical, se montó y pulsó el botón de la tercera planta. Justo cuando se cerraban las puertas, un hombre entró corriendo, haciendo que éstas volvieran a abrirse. Ese momento incómodo fue llenado por un hedor nauseabundo que ese hombre que acababa de entrar esparcía a su alrededor, como un aura que lo acompañara allá donde fuese. Su aspecto era el de un vagabundo cualquiera, y Julia quedó sorprendida de que ese tipo de personas pudieran permitirse un hotel. Sintió miedo, pero el hombre parecía estar acostumbrado a esa repugnancia que generaban las demás personas, y siguió actuando con normalidad, hasta que desapareció cojeando entre los pasillos de la segunda planta, dejando ese pesado olor dentro del ascensor. Julia se tapó la boca y la nariz con la mano, esperando a que las puertas se abrieran en su planta. Recorrió el pasillo mal iluminado, con su maleta de ruedas y su mochila colgada a la espalda, buscando su habitación compartida. Cuando abrió la puerta 322, unas chicas se encontraban al otro lado, las saludaron y le indicaron la cama que estaba libre. Alojarse en habitaciones compartidas tenía sus inconvenientes, pero la facilidad con la que podías llegar a conocer personas interesantes, era asombrosa, y Julia se sentía tentada a realizar este tipo de viajes, con toda una vida por delante para entablar amistades y viajar a otros países a base de conversaciones. Por desgracia para la chica, sus 3 compañeras no tenían mucha facilidad con el idioma, y no consiguió sacarles más de 4 palabras. Tras llevar media hora escuchando a las jóvenes hablando en chino, decidió salir a dar una vuelta por los alrededores. Tardó pocos pasos en comprobar que esa zona de Los Ángeles estaba muy lejos de los vídeos de Malibú y Hollywood que tanto había visto mientras preparaba su viaje a la ciudad. Las aceras estaban llenas de mendigos, gente sin hogar que se agolpaba en las calles llenas de pobreza. Algunos hacían fila esperando la apertura de los comedores sociales, y otros pedían dinero a los vehículos que paraban en los semáforos. Aquello era lo más parecido al infierno que Julia había encontrado, no podía entender cómo todo eso podía suceder en el centro de una de las ciudades más ricas del mundo. Pasaron los días, y Julia fue descubriendo la cara más amable de Los Ángeles, contrató varias rutas turísticas y disfrutó de la playa. A pesar de no estar alojada en el mejor de los lugares, no le importaba mucho, con un taxi podía estar en poco tiempo en las mejores zonas, y alejarse de esa pobreza que se encontraba solo a dos pasos de la puerta de su hotel. La soledad de esa chica que salía del hotel por la mañana y volvía por la noche, no pasó desapercibida para los trabajadores del Cecil, que pronto se dieron cuenta del potencial de esa joven que se alojaba entre sus paredes, un pequeño pececillo que había terminado subiendo solo al barco pesquero. Julia llegó al hotel en una de sus últimas noches que pasaría en Los Ángeles, pronto saldría de esa ciudad para continuar su viaje por carretera en dirección al este. Llegó de nuevo al ascensor, y otra vez, antes de cerrarse, un hombre con aspecto de vagabundo se montó junto a ella. El mismo hedor que la vez anterior volvió a inundarlo todo, como un tsunami que arrasa con una ciudad hecha de estructuras de madera. Llegaron a la segunda planta, pero ese hombre no se movió. Las puertas se mantenían abiertas, pero ese tipo no tenía ninguna intención de bajarse. Era extraño, Julia había visto como unos segundos antes le había dado al botón de la segunda planta, y ahora parecía decidido a seguir subiendo. El ascensor continuó su trayecto en vertical a través del viejo edificio. Paró en la tercera planta, y Julia salió del ascensor intentando no mirar a ese hombre. Mientras caminaba por el pasillo en dirección a su habitación, lo escuchó saliendo del ascensor, miró hacia atrás y vio como ese vagabundo la miraba mordiéndose el labio. Julia se asustó y corrió hasta su puerta, giró una esquina y escuchó como ese extraño desconocido comenzaba a correr para atraparla antes de que entrase. Consiguió cerrar la puerta justo cuando ese tipo puso una mano sobre la madera. Tras asegurarla, vio como el vagabundo movía la manilla intentando entrar en la habitación. Aporleó la puerta, mientras expulsaba algunas palabras malsonantes por su boca. El olor a podredumbre comenzó a entrar en la habitación de Julia, que se encontraba cada vez más asustada. Gritó que iba a llamar a seguridad y cogió el teléfono para llamar a recepción. Los golpes pararon y desde recepción le avisaron que se acercarían a su habitación inmediatamente. Pasaron unos pocos minutos, cuando unos fuertes golpes volvieron a acelerar el corazón de Julia. Esta vez era un miembro de la seguridad del hotel el que llamaba. Julia le contó lo que había sucedido y este le indicó que recogiera sus cosas y bajase con él. Hablarían con el gerente para buscar alguna solución a su desagradable situación. Desde recepción, se disculparon por el desagradable incidente y le informaron de que ese señor que la había increpado, había sido expulsado del hotel. Para compensarla, habían decidido darle una habitación individual en una de las plantas más altas, con mejores vistas. Julia, una vez tranquilizada tras enterarse de que ese hombre no iba a suponer más un problema, decidió aceptar y le ayudaron con su equipaje hasta esa nueva habitación. Cuando entró en su nuevo dormitorio, Julia se sorprendió. Era una habitación de hotel bastante cuidada, mucho más que los pasillos e incluso que la despampanante recepción. Rodeada de paredes de tono pastel, colgaban varios cuadros de arte moderno, y una gran cama se encontraba en el centro. Detrás de esa decoración, lejos de la imaginación de una Julia emocionada por su nueva habitación, varias cámaras estaban instaladas, grabando en todo momento los movimientos de Julia. La chica despidió a los trabajadores del hotel, que la ayudaron a instalarse, y decidió tomarse un baño relajante en esa nueva bañera que había cambiado gratamente su opinión sobre ese hotel donde había tenido una experiencia desagradable. Varias cámaras grabaron como Julia se desnudaba, llenaba la bañera y se metía dentro. La joven tenía una sensación extraña, como si la estuvieran observando, pero pensó que solo sería su imaginación. Tras la ducha, pidió la cena para que se la subieran hasta la habitación, y comió observando la televisión, mientras las cámaras continuaban observando cada movimiento. Cuando terminó la cena, fue al baño y se acostó para dormir. Al día siguiente sería su último día en Los Ángeles, y quería aprovecharlo. Pasaron unas horas, en las que Julia descansaba plácidamente sobre esa cama de 2 metros de ancho. Durante la madrugada, algo la despertó, y al abrir los ojos, vio una figura junto a ella, de pie, observándola. Justo cuando su garganta estaba a punto de lanzar un grito que despertaría a todo el hotel, esa figura le lanzó un puñetazo que terminó con varios dientes cayendo sobre el suelo enmoquetado. Julia intentaba recomponerse del golpe, mientras ese hombre se le echaba encima, tapándole la boca con cinta americana. La chica lanzaba gritos, pero morían en esa boca tapada, mientras sus ojos se clavaban en ese hombre vestido de negro, con una máscara que le tapaba el rostro. Julia intentaba alejarse de su agresor, pero este era mucho más corpulento, y la zarandeaba de un lado a otro de la cama, mientras iba desnudándola. Intentó clavarle las uñas, pero la chaqueta de cuero que llevaba era una especie de armadura que impedía cualquier agresión. Julia estaba a merced de ese animal dispuesto a hacerle cualquier cosa. Tras quitarle toda la ropa, la ató a la cama, con los brazos y las piernas extendidas. Tras esto, Julia se convirtió en otra espectadora más de esa triste historia que había comenzado tras abrir los ojos, alejándose de ese sueño placentero. El hombre de negro colocó una cámara con trípode apuntando a la cama, y se abalanzó sobre la chica. Cuando ese tipo acabó con Julia, la sangre inundaba toda la cama, en un gran charco alrededor de su cuerpo. La joven continuaba con los ojos abiertos, clavados en ese techo de habitación de hotel. Mientras la violaba en varias ocasiones, le había dado varios puñetazos, que la dejaron sin conocimiento momentáneamente, convirtiendo su cara en una masa sanguinolenta, con la nariz rota que escupía sangre. Tras arrancarle los pezones con unas tenazas, su atacante decidió relajarle la garganta, y mientras la sangre brotaba con fuerza de la herida abierta que hacía que Julia fuera perdiendo las fuerzas y el sentido, comenzó a cuchillar su vientre. Tras coserla apuñaladas, se apartó de la cama y dejó en el plano de la cámara el cuerpo de Julia ya sin vida. Las grabaciones obtenidas alcanzarían un gran valor en círculos reservados, pues ese tipo de letraje era muy cotizado entre aquellos que tenían el suficiente dinero para pagarlo y un hotel de esa zona de la ciudad, donde la violencia era el día a día, era un lugar magnífico para ocultar cualquier tipo de crimen. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.